si viste nuestro primer vídeo ya sabes cómo llegar a la isla de margarita y cuál es el costo de las diferentes formas de hacerlo ahora vamos a mostrarte todos los hospedajes que visitamos y recomendamos desde un hotel boutique hasta un lodge ecológico en la mitad de la nada quédate hasta el final porque te revelaremos cuál fue nuestro favorito aquí solo te dejaré unos segundos de spoiler iniciaremos este viaje hospedándonos cuatro días en lido hotel hotel boutique su ubicación es una de las mejores ya que se encuentra en el sambil el centro comercial más importante y en una de las zonas más concurridas de la isla cuenta con estacionamiento restaurante piscina en la terraza gimnasio y entrada directa al centro comercial acompáñanos a recorrerlo bueno aquí les vamos a mostrar nuestra habitación en el lido hotel de margarita en qué belleza esta habitación miren lo que nos dejaron por aquí unos chocolaticos unas tortitas una fresa una botellita de vino blanco de espumante muchísimas gracias chicos gracias por ese detallazo la atención desde que llegamos ha estado espectacular les muestro un poco de todo lo que va a ser nuestro hogar por los próximos cinco días aquí estamos nosotros aquí está el baño super duper todo espectacular el yaque es una de las playas más bellas y destacadas de margarita en el horizonte suelen resaltar deportistas practicando kite o windsurf y al borde puedes conseguir un boulevard con restaurantes y locales de souvenirs nosotros decidimos hospedarnos en buena vista beach club un sitio perfecto para relajarse y disfrutar de todo lo que te ofrece este paraíso del viento nos vamos a quedar en posada buena vista beach club no es solamente una posada sino también es un beach club pero vamos a adelantarnos mostrándoles nuestra habitación miren miren esto es un apartamento señores miren acá un mega mueble por acá tenemos una cocina balconcito miren 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 esta belleza clave el aire acondicionado el baño ¡Wow! ¡Qué delicia! Está muy lindo, miren estos clothes, todo está precioso Aire acondicionado, ahora vamos a ver el baño Súper moderno y bello, me encanta Miren el baño, miren lo más guapo, no mentira Está súper lindo, me encanta, está hermosísimo Ya les vamos a averiguar los precios de este lugar Y compartírselos por si decían planificar un viaje Lo tengan en su presupuesto, todo lo que ofrecen Pero de antemano les decimos que es un espectáculo Vamos a seguirles mostrando todas las partes de afuera ¡Vamos! Buenos días por la mañana con este delicioso desayuno Nunca me esperé un desayuno así en la playa Pero estoy fascinado, niña Ya nos hacía falta, ya nos hacía falta algo súper saludable Ojo, antes de este sándwich vinieron unas fruticas como estas Así de espectaculares, con semillitas de chía por encima No, no, esto de verdad está ultra fitness, juguito de parchita Cafecito sin azúcar Bueno, si tú quieres leche, pero nosotros ya estamos metidos en el mundo Cada vez que visitamos Margarita coordinamos paseos para las islas cercanas Como Coche y Cubagua Solemos hacerlo en plan full day, pero en esta oportunidad Vamos a pernoctar para mostrarles toda la experiencia En Coche nos vinimos a Sun Sol Un hotel todo incluido que queda a orillas de la playa Ya llegamos a la habitación Les voy a hacer el recorrido Pero más que una habitación es como una villita Miren, esta es la sala, tiene televisor Por acá hay otras sillitas Nos dejaron unos postres También tenemos una nevera ¡No! ¡Qué delicia! Con agüita de coco No sabía que había agüita de coco aquí ¡Qué rico! Miren, aquí hay otra cama pequeñita Y esta es la habitación principal ¡Wow! La cama se ve súper provocativa Y miren, tiene vista la playa Pero está muy blanquito por la luz No se ve bien Otro televisor Aquí tenemos el lavamanos Saluditos por aquí El baño Y mi parte favorita La ducha Que es al aire libre O sea, yo amo bañarme así Cuando tenga una casa Voy a tener una ducha al aire libre ¿Qué les parece? A mí me encantó Estoy fascinada Está súper súper bonita Ah, miren Creo que aquí hay otro baño Efectivamente Con su lavamanos Su pocetica Y listo Bienvenidos a Coche ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. ¡Miren qué rico despertarse así! Cielo azul, palmeras al fondo, la playa. No, no, no. Esto es un país. De verdad que estoy sorprendido de este resort acá en Isla de Coche. Se siente... No me gusta comparar, pero de verdad me siento como en Punta Cana o en Cancún, en uno de esos hoteles todo incluido. Tienes la playa a tan solo metros, tienes bebidas alcohólicas ilimitadas, tienes comida ilimitada. O sea, todo, todo incluido. Y aquí estamos desde el Sun Sol Punta Blanca en la Isla de Coche. Miren qué espectacular. A tan solo metros de la piscina, metros de la piscina se encuentra la arena y la playa. Pueden venir y disfrutar de planes todo incluido por 70 dólares por persona. Ese es el costo que van a pagar para tener todas las comidas incluidas, bebidas alcohólicas ilimitadas por persona y por noche. Es decir, si vienen una pareja van a gastar 140 dólares para tener una experiencia increíble. Miren, todos los desayunos son tipo buffet. Acá tienen un área de empanadas. Te hacen empanadas al momento. Miren, tienen quesito y cazón. Y ahí tienen su caldero calientico para hacértelas en cinco minuticos. Bueno, por acá hay juguitos naturales. Buenos días. Por acá hay frutas y pastelería. Tienen croissants, panes también. Y aquí tienen quesos, tomates, tomón, panquecas, arepas, carne mechada, pollo mechado, cazón, tajadas. Y por acá tienen una sección de omelette también al momento. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo me le va? Bien. Excelente. Aquí hay dos tipos de habitaciones. Están las sencillas y están las suites. Las sencillas básicamente es una habitación con su cama matrimonial y tiene una ducha al aire libre. Y eso también la tiene la suite. Pero la diferencia está en que la suite queda más cerca del área de la piscina. Tiene una puerta que sale del área de la piscina. Y además un espacio más grande en la entrada que es como una mini sala. Esto que ven, allá es un bar y acá está nuestra habitación. A menos de 15 metros tenemos el bar de la habitación. ¿Mejor? No lo creo. Bueno, vamos a pedir una cervecita en la mañana. Son como las 10 de la mañana. Pero en la playa siempre es buena hora para tomarse una cerveza. Y bueno, una para mí y otra para mí. Volvimos a Lido Hotel. Pero esta vez para recorrer la suite más lujosa que tiene. Si la primera habitación te gustó, esta te fascinará. Y llegamos a nuestra habitación. De Lido Hotel, en esta segunda vez nos dijeron que nos tenían una sorpresa que no nos pudieron dar en la primera vez. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! Miren esta habitación. Esto es una casa. Un apartamento. Miren, quieren una copita de vino. ¡Wow! Quieren un cafecito. Una sala para ver televisión. No, no, no. Esto es un apartamento. Miren, tiene neverito. ¡Wow! Esto está súper... ¡Oh! Este lugar, la cama está de dioses. Otro televisor más para que no nos peleemos por ver... Es mentira, nunca vemos televisión. No. Miren, miren. ¡Qué rico! ¡Qué delicioso! Todos los detalles. Ah, no, eso no se come. ¡Miren! ¡Qué rico! Pensé que era como jamón serrano. ¡Yo también! Ojo, no tengo hambre, pero lo vi de lejos y dije... ¡Ay, qué rico! Como jamóncito serrano. Muchas gracias, pues. Y es la decoración esta que huele sabroso. Prueba una, pues. Tortica con cremita, miren. ¡Wow! ¡Qué risa, qué pena! ¡Qué hay! ¡Miren estos jamón serrano! ¡El ba... ¡Wow! Amor, saca la comida del baño. ¡Miren este baño! ¡Miren más comida! No, mentirita. Estoy echando broma y ya sé que no es comida. Ya sé que no es comida. Este baño está muy guapo. La habitación anterior también era hermosa, pero esta es una suite. ¿Ok? Esto es otro nivel. Ah, ¿quién dijo dos locos de lujo? Miren, honestamente nosotros amamos cuando tenemos la oportunidad de quedarnos en lugares tan de lujo como este, pero aunque no lo queríamos, somos más de... Los glampingos son nuestra debilidad, pero a falta de glamping, pues un sencillo camping también se disfruta. Entonces, somos de esos que se disfrutan en un buen hotel cuando tenemos la oportunidad de experimentarlo. Quizás hace tres o cuatro años no teníamos la oportunidad de poder pagar estos lugares y ahorita gracias a nuestro trabajo nos da la oportunidad de estar en ellos. Bueno, aprovechamos y agradecemos mucho la oportunidad con las empresas, con la vida, con Diosito que nos deja estar aquí. Pero nuevamente, si por X o Y no podemos hacerlo, de igual manera nos disfrutamos lugares más sencillos, la naturaleza. Hemos estado en hostales, en camping, en hotelitos baratos. En hotelitos que no son campi, no son hostales, pero parecen. Y al final, si tu meta es viajar, el hospeda es lo de menos. Exactamente. Pero tienes la oportunidad de pagar una habitación como esta por amor a Dios. Por amor a Dios. Así que bueno, señores, ya a bañarnos, a lanzarnos en esa cama, a dormir, porque mañana se viene viaje de nuevo. En la paradisíaca isla de Cubagua no existían hospedajes hasta hace muy poco. Y de hecho, actualmente solo existe uno, Cubagua Eco Lodge. Una preciosura de lugar que tiene espacio para máximo tres parejas. Aquí sobresale la espectacular playa que tiene justo enfrente. Con los tonos más lindos de azul de toda Nueva Esparta. Recórrela con nosotros. Hola, mi nombre es Michelle Peláez y yo soy directora en Infinita Producciones. Y los invito a que pasen dos días maravillosos en Cubagua 24H. Que es la propuesta que los invita a pernotar de forma cómoda y segura. Pero también a conocer Cubagua desde tres dimensiones. La cultural. Conseguimos la declaratoria de cinco personas como patrimonio cultural viviente. Ya que el gentilicio cubahuense se está extinguiendo de la forma patrimonial. Porque tenemos las ruinas de Nueva Cádiz, más de 520 años de historia, colonial. Y de la forma ecológica que es el gancho, que son estas playas bellísimas. Y bueno, todo el contraste natural que hay. La casa tiene dos sistemas. El agua salada se utiliza para bajar las bocetas. Y enjabonar todos los utensilios de la cocina. Y después el agua dulce para lavarnos las manos, para las duchas y enjuagar los artículos de la cocina. Aquí tienen el baño. El baño sí es compartido entre los huéspedes. Es decir, tenemos dos cuartos de pocetas de WC con lavamanos y el área de las duchas. La ducha funciona. Es como una ducha de barco para optimizar los recursos. Como el agua dulce, que es súper preciado. Entonces bueno, se enjabonan, apretan la pistolita y se enjuagan. Este campamento tiene tres habitaciones y produce toda su energía a través de paneles solares y un molino de viento. Que a su vez se almacena en un lugar que nos mostraron. Y de ahí se reparte a todo lo necesario, a todo el consumo eléctrico que necesita este campamento para operar. Y además, el tema del agua, que se lo estarán preguntando, es súper importante. Tienen una planta de agua de asalinizadora que se alimenta de la misma energía que se produce a través de los paneles y el molino de viento. Para las pocetas o para lavar los utensilios se utiliza agua salada. Y luego se utiliza agua dulce para enjuagar o para las duchas o para el lavamanos. Por eso hay que hacer uso consciente del agua. Porque de verdad que es muy complicada en este lugar. Y las habitaciones tienen un pequeño ventilador para refrescarnos en la noche. De igual manera le vamos a estar compartiendo toda nuestra experiencia el día de hoy y el día de mañana. En el cual retornamos al final de la tarde. Así que quédense viendo este video y disfruten de esta maravillosa isla con nosotros. Ya llegó nuestro almuerzo. Comí tanto pequeño que ahorita no tengo ni un poquito de hambre, pero esto se ve muy delicioso. Miren pescadito. Aquí tenemos tostones, arroz y ensalada rallada. Así es nuestra habitación. Yo voy a tratar de descansar un poquito porque me siento un poquito mal. Hemos comido demasiado. Nos desayunamos unas empanadas pensando que no había desayuno. Y en verdad nos dieron un sándwich delicioso en el catamarán. Después llegamos a la isla y nos sirvieron como 20 pequeños. O sea, una locura. Y ahora un súper almuerzo. Además de que cada 5 minutos nos ofrecen una bebida diferente. Y eso es algo que tienen que considerar. Acá todo está incluido, pero son snacks, bebidas, comidas principales, postres. De todo, de todo. No solo son las actividades, sino las comidas. Así que, bueno, eso es un gasto menos que tendrían que hacer si pagan cualquier plan que no les incluya las comidas. Si les parece poco, mira, nos dejaron unos Kit Kats acá en la habitación de regalo para un postrecito. Qué belleza, miren. Esto está sencillito, chiquiticas, pero espectaculares. Tiene ya su ventilador. Acá está la camita y una pequeña decoración acá. Es tan increíble que hay demasiadas cosas por hacer. Por ejemplo, dentro del agua van a ver esas redes para hacer voleibol. Aquí tienen kayak, pádel, otro kayak, otro pádel. Aquí tienen como unas arquerías de fútbol para hacer una partidita de fútbol. Aquí están todos los toldos. Y aquí está el unibar que tiene de todo. Vino, ron, espumantes, vodka, de todo. Venga más para acá, venga. Si vienes a este campamento, obviamente vas a poder disfrutar de las instalaciones que tiene como unas mesitas, unas salitas. Tienen bicicletas. Pero unas mega bicicletas, o sea, miren esos cauchos. Esta es como la parte más pintoresca o fotogénica de todo el campamento. Allá al fondo, no sé si ya se logra ver, hay unas hamacas dentro del agua. En la noche sube mucho más la marea y el agüito te queda cerca, cerca de la hamaca. Van a decir que esta es la cosa más fotogénica del mundo. Y allá al fondo tienen como una tabla que flota, hay un tobogán y también hay tubonas. Eso sí, les vamos a anticipar que todos los precios está todo incluido. Es decir, si tú vienes en una mañana y te vas en la tarde, todas las comidas y bebidas incluidas. Y si te vas a quedar una noche, todas las comidas desde que llegas hasta que te vas incluidas. Por suerte hemos vivido todas las experiencias que ofrecen y créanme que cada centavo vale. Yo también recomendaría al 100% hacer la que quieran, o sea, la que su presupuesto les dé. Por lo menos alguna, pero de verdad lo vale. Si se pueden quedar, anímense porque lo que se vive de noche, poder estar totalmente a solas es mágico. Te atienden como si fueses un rey, de verdad. No dejas de comer en ningún momento, todo delicioso y también los full days son geniales. Ahora nos vinimos a los ranchos de Chana, específicamente a Villa Paraulata. Un lugar mágico. Recórrelo junto a nosotros y lo comprobarás. Ya llegamos a nuestra siguiente parada en la maravillosa isla de Margarita. Vamos a pasar dos noches en los ranchos de Chana. Y si se preguntan qué es los ranchos de Chana, pues es un conjunto residencial en donde hay casas con una ubicación perfecta en mitad de la montaña, con vista al mar. Aproximadamente son 90 casas y casi todas son destinadas a alquiler. Pero es que ustedes no se imaginan lo espectacular de estos lugares. Solamente miren la vista, eso que está allá al fondo. Miren, 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 miren. Un poquito más oscuro. Es el mar. Así, así. Tengo años viniendo Margarita y primera vez que conozco los ranchos de Chana. Qué espectáculo. O sea, quiero una casa aquí. Yo les voy a ser sincero, esto para mí era como un, no voy a decir una meta de vida porque ajá, pero era uno de los lugares que quería visitar. Siempre lo había escuchado cuando venía Margarita, pero era muy costoso o era inaccesible o solo pocos tenían el privilegio de poder disfrutar de este lugar. Pero bueno, miren, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sacrificio, muchas horas de grabación y de videos hicieron que tuviéramos la posibilidad de venir a disfrutar no solo uno, sino dos noches, tres días y dos noches en este maravilloso lugar que les vamos a estar mostrando. Y si ustedes se animan, pues también van a poder visitar acá en Margarita. Miren qué espectacular esa vista al mar, al fondo y la piscina acá. Y bueno, vamos a mostrarles un poquito de todo este espacio. Ahí tienen una sala de estar con unos ventiladores. Ahí está Gabriel, ahí está Luis. Esto es una mega cocina con el comedor, otra sala de estar con televisor. O sea, tienen todo lo que necesitan para tener un momento increíble para poder disfrutar. La Parulata tiene cinco habitaciones y en total puede hospedar a 12 personas. Funciona como una especie de posada, así que la puedes ocupar tanto 12 personas como una sola pareja y van a tener este espectáculo para ustedes. No hace falta salir de aquí para disfrutar. Vamos a conocer ahora las habitaciones y mostrarles un poco más de la piscina que estamos llegando a esa área. Aquí tienen la piscina. Qué espectacular con sus tumbonas, con sus sillitas. Miren. ¡Wow! Full, full aire acondicionado. Vamos a ver. Cómo es el baño. Delicioso, espectacular. Súper limpio. Sus toallitas. La regadera que también se ve súper rica. Aquí estoy yo. La cama gigante. Y bueno, por acá. Luis. Miren esta otra habitación. Tiene una persiana allá. Me imagino que esto se hace súper, súper oscuro de noche. Qué belleza. Qué belleza. Yo debo admitir que había pedido una sola noche en este lugar porque estábamos corriendo, visitando todo lo que más podíamos en Margarita. Y dije, bueno, una noche aquí, una noche allá, una noche acá. Y después de todo lo que nos faltó, disfrutar. Porque quizás no documentar, documentamos muchísimo. Pero disfrutar. En coche. Les dije, por favor, nos pueden dar dos noches en vez de una sola porque sí, les vamos a grabar, vamos a mostrar para que la gente se anime a visitar, para promocionar el turismo. Pero también queremos disfrutar un poco y me dijeron, sería un placer para nosotros que ustedes se queden y disfruten, más allá de la promoción, de la publicidad, de todo. Que se relajen. Y yo dije, gracias. Entonces vamos a pasar dos noches en este lugar y tratar de relajarnos un poquito después de mostrarles todo. Wow, miren. Una maquita aquí con vista a la piscina de un lado y con vista al mar del otro lado. Además, miren qué espectacular, cómo se está poniendo rosadito allá al fondo por el atardecer. Amor, miren esta habitación. Esta creo que es una de las principales. Miren qué hermosura. Primero, vamos a matrimonial. Wow, miren esta hermosura de habitación. Esta es este ventanal con esta piscina. Hostia, señores. Miren, miren, miren con el mar allá al fondo. Miren qué espectacular el mar allá al fondo en esta habitación. Y aparte del ventanal, lo que la hace especial es que tiene dos duchas. No una, sino dos. Yo lo que le gusta más a Valerie. Tienes esta ducha, te echadita. Y luego, abres aquí y tienes una ducha al aire libre. Uy, qué delicia. Miren qué belleza esa duchita. Además es que miren lo moderno de estos lavamanos. Ojo, las otras dos habitaciones me gustaron mucho porque tienes la piscina al frente. Sales de la habitación y te puedes lanzar a la piscina. Exacto. Pero estos ventanales. Sí, no, y tiene la maca en el patiecito. Y no el atardecer o el amanecer. Yo creo que el amanecer debe salir por allá al frente porque el atardecer cae por atrás. Exactamente. Por la piscina. Sí, no, y tiene la piscina. Sí, no, y tiene la piscina. Sí. Sí. Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah You're about to lose me Never's never gone so fast Good morning, look at this scene Miren esta pista Así nos despertamos Desde los ranchos de Chana Miren esta locura Esta es nuestra cama Un poquito más de nuestra habitación por acá Es súper grande, súper espaciosa Miren esta belleza La parte de afuerita de nuestra habitación Allá está la piscina Aquí hay una hamaca Por allá está Gabriel Herrera Que estaba haciendo ejercicio ¿Qué dice Peluche? ¿Ya entrenaste? Muy bien Un poquito de todo nuestro rancho de Chana Este es como el rancho principal En donde está el comedor La sala, la cocina Y bueno Por aquí hay bastantes mesitas Salitas de estar Verde, naturaleza La piscina es deliciosa O sea, deliciosa Ayer el agua estaba calientica Cuando llegamos y yo diciendo A ver, ¿será que tiene calentador la piscina? Pues no señores Es que el sol es tan intenso acá de Margarita Que ya al final de la tarde Después de absorber ese sol durante todo el día Pues se queda caliente por un buen rato Así que si vienen Ya saben que no van a tener que preocuparse Por meterse de noche Agua fría y tal Porque va a estar templadita Espectacular Miren, hay tantos puntos Que quiero resaltar de este lugar Pero uno de los que se lleva la batuta Y me dirán Ay sí, que superficial Que loco Es el internet Nosotros que somos creadores de contenido Necesitamos buen internet A donde vamos Y en nuestra estadía de Margarita Nos hemos quedado en Pampatar Que es bueno Una de las zonas más céntricas En donde hay más hoteles Boutique O ejecutivos En donde se supone Que debería estar el mejor internet Y no es así También nos quedamos en Isla de Coche Y ahorita nos estamos quedando En este rancho de Chana En donde hasta ahora Ha sido el mejor internet de la isla Este ha sido nuestro mejor internet Y eso hay que valorarlo Porque nos ayuda muchísimo A poder subirles el contenido A cargar los videos en YouTube Etcétera, etcétera, etcétera Además de que las habitaciones Tienen Netflix Tienen YouTube Y bueno, eso obviamente En un destino tan paradisíaco Como esto Sí que es innecesario Pero para los que quieren relajarse Una noche como nosotros Después de tanto viajar Tanto recorrer Tanto documentar Está fabuloso Ayer pusimos un video De unas tortugas Como de 11 horas El cual obviamente Vimos 15 minutos Antes de quedarnos dormidos Pero era súper relajante Estaba maravilloso Lo encontramos en YouTube Miren esta delicia Ayer no les mostramos la cena Porque no estábamos cansados De grabar tanto Pero hoy sí Los vamos a mostrar el desayuno Y tenemos unas arepitas Quesito Jamón Café Leche Huevos Jugos naturales Frutas Como unas berenjenas Esto me imagino Que es para Angie Que es vegetariana Qué belleza Miren como la consienten Acá tenemos A uno de los protagonistas Como que le da Pena o miedo A la cámara Y por allá tenemos A otra La señora Y hay otra señora Que nos está ayudando Miren ahí nos están haciendo Las arepitas Qué lugar tan limpio Y tan organizado Eso es espectacular Nos han atendido Como reyes Y lo mejor de todo Es esta vista Miren esta vista Bueno Ahora es lo doble mejor De toda esta vista Con esa hermosura Que va caminando por ahí Villa Parulata Se robó por completo Nuestro corazón Y creo que hasta ahora Es el mejor hospedaje En el que hemos estado Aquí en Margarita Sin duda La armonía que tienen Con la naturaleza La mejor vista del mar Los pajaritos cantando Y sobre todo La atención Que nos han dado Ha sido maravilloso Y la comida O sea No puedo explicar Lo delicioso Que estaba Esa comida Disfrutamos muchísimo Ver los atardeceres Y los amaneceres Desde la piscina Poder nadar En la noche Después de un largo día De playa O simplemente Quedarse aquí Disfrutando De un día de relajación Eso es increíble De verdad Que ha sido Un lugar Muy Muy especial Para nosotros Y esperamos Volver Más pronto Que tarde Si ustedes se preguntan Cuánto cuesta Venir acá Eso debe ser Demasiado costoso Nadie puede pagar Esa estadía Pues fíjense que no Porque realmente Tienen precios Desde 55 dólares Por persona La noche Y créanme De que para este Maravilloso lugar Vale cada centavo Invertido Y si lo que no quieren Es quedarse Pero conocerlo Tienen un full day Desde 35 dólares El día O sea Vale Vale cada centavo Sabes que sería increíble Una boda aquí O un cumpleaños O cualquier momento especial Es un lugar Que se presta Para eso y más Pero bueno Miren Cualquiera que sea El propósito O el motivo Que ustedes tengan Para venir Les vamos a dejar Toda la información De este lugar En la descripción De este video Y en el comentario Fijado El Instagram El número de teléfono Todo Para que contacten Y hagan su reserva Porque tienen que hacerlo Con anticipación Por ser un lugar Tan maravilloso Se llena muy rápido Así que tienen que Reservar con tiempo De verdad Esto es un 11 de 10 Si pueden venir Háganlo Tal cual 11 de 10 Señores Esto ha sido todo Por este hermoso video Espero que se lo hayan Disfrutado un montón Ha sido un placer Grabar con este señor Con Gabriel Herrera Y con su esposa Con Angeliana En la descripción del video Les vamos a dejar sus canales Para que vayan a ver Todos sus videos Y aquí en la pantalla también Para que lo puedan ver más fácil El placer Ha sido mío Participar por primera vez En este canal Oficialmente Con estos dos locos de viaje Esperemos que las aventuras Apenas comiencen Y podamos recorrer Tanto más lugares de Venezuela Como del mundo Es así Esto comenzó como una colaboración Entre colegas Y ahora terminó como Unos buenos panas Como amigos Que somos Y esperamos que sea El primero O el segundo O el tercero De muchísimos viajes Que vienen Yeah De todas las que hemos agarrado Recientemente Es la que está en peor estado Además de la que más tiene Alcabala Hemos pasado por lo menos Unas nueve alcabalas Ya llegamos A la naviera De Paraguaná Para los que se pregunten Cuánto cuesta Y los costos